¡Vamos a la feria! ¡Y nos vamos a la feria! ¡Nos vamos a la feria! ¡Nos vamos a la feria! Las estrellas pareciera que alumbran como en voz baja, como no queriendo llamar la atención. Es entonces cuando el mar se ciñe de sangre y del fondo emerge un barco fantasma tripulado por almas en pena. Su nombre causa terror con solo oírlo. Todos lo conocen como Bandera Negra. ¡Nos vamos a la feria! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y con el corazón siente que en la lluvia Me se nos dedara a la palabra que será Viva con el alma andando Mi bebe tan tan sueñe Siente quem viendo, sigo chupando Y le brilla, escucha y habla, suata palabra Y con el corazón siente que en la lluvia Me se nos dedara a la palabra que será Viva con el alma andando Y con el corazón com Для Melchita Se desижуco con Couvelor ¡Gracias!